Muy buenas a todos, soy Alejandro y aquí estamos otra vez en las clases de inglés con la maestra María en Aprende Inglés Hablando y hoy vamos a ver 5 conversaciones para dar cumplidos a la vestimenta Conversación 1 Conversación 1 Me gusta ese suéter Me gusta ese suéter Me gusta ese suéter Sí, gracias 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 Está muy bonito, ¿es nuevo? Es muy bonito, ¿es nuevo? No, no lo es No, no es No, no es No, no es Conversación 2 Conversación 2 Me gustan esos zapatos I like those shoes I like those shoes De verdad, gracias ¿Están muy bonitos, son nuevos? ¿Están muy bonitos, son nuevos? Sí, lo son Yes, they are Yes, they are Conversación 3 Conversación 3 Me gusta esa blusa. I like that blouse. I like that blouse. ¿De verdad? Gracias. Really? Thanks. Really? Thanks. Está muy bonita. Me gusta el color. It's really nice. I like the color. It's really nice. I like the color. Conversación 4. Me gusta mucho ese pantalón. I really like those pants. I really like those pants. Sí. Gracias. You do? Thanks. You do? Thanks. ¿Dónde lo compraste? Where did you get them? Where did you get them? Mi novio me lo dio. My boyfriend gave them to me Conversación 5 Qué hermoso vestido What a lovely dress ¿De verdad te gusta? ¿De verdad te gusta? ¿De verdad te gusta? Sí Sí, sí Sí, sí Gracias Gracias De nada You're welcome Ahora vamos a practicar lo que se te pida Que respondas lo dirás en inglés Después de unos segundos escucharás la respuesta Para que verifiques si respondiste correctamente I like that sweater ¿De verdad te gusta? ¿De verdad te gusta? ¿De verdad te gusta? Sí, gracias Responde Responde No, no lo es No, it's not No, it's not D D Me gustan esos zapatos I like the shoes Really? ¿De verdad? ¡Gracias! D Están muy bonitos ¿Son nuevos? ¿De verdad? They're really nice. Are they new? Yes, they are. I like that blouse. D. ¿De verdad? Gracias. It's really nice. I like the color. Dime lo que dije en español. Está muy bonita. Me gusta el color. D. ¿Me gusta mucho ese pantalón? I really like those pants. You do? Thanks. Pregunta. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? D. ¿Dónde lo compraste? Where did you get them? My boyfriend gave them to me. What a lovely dress Pregunta ¿De verdad te gusta? ¿Do you really like it? Do you really like it? Yeah, I do D, gracias Thank you, thanks You're welcome En esta última puse dos posibles respuestas O sea que puede ser tanto thank you O también puede haber sido thanks Great job, you did it Yeah Gracias por ver este video No se te olvide de suscribirte, compartirlo y darle like Nos vemos en un próximo video See you soon Bye 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 ¡Gracias!